Con una EBITDA de 759 millones de dólares y 394 millones de dólares en utilidades, Coyahuasi registró 147.140 toneladas en producción de cobre fino en los tres primeros meses de este año, este 2024. Además, la empresa comunicó una contribución al pisco de 200 millones de dólares, lo que representa un 104% más que el año pasado. Respecto al primer trimestre, Coyahuasi señala ingresos por venta de concentrado de cobre por 1.100 millones de dólares debido al descenso registrado en el precio del cobre, con un promedio de 3 dólares con 83 centavos la línea. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.